Hey, you know, this is Mr. Lion from Bluefields, Nicaragua, Platinum Records, diciendo la verdad de lo que está pasando en el género, la referencia musical para mí es B-Cosí, la referencia musical, para usted es Karo G, entonces no me venga hablando de reality, si su carrera completa es una fucking fantasy, y ahora una pregunta que tenemos en común, no pueden hacer una canción sin usar autotune, no sé si me entienden, pero déjenme lo explico, suena como que si están cantando enfrente un abanico, y eso para mí es una completa falsedad, porque le quita la esencia y le quita la calidad, como que te lancé una caña que está más o menos, pero con tres libras de silicones en cada seno, me dicen que la tiradera ya no es la movida, pero esta es una guerra que yo tengo de por vida, para matar a toda la nueva, con letra objetiva, y gritarle que en la cara, vieja escuela sigue viva, y seguirá, porque a mí nadie me callará, voy a llegar a viejito diciéndole la verdad, y le diré en su cara sin ningún remordimiento, ustedes fueron la pudrición de este movimiento, a que responda el que responda, que conteste el que conteste, venimos con bomba atómica, a matar la peste, y aquí no gana el que diga más vulgaridades, aquí gana el rapero que diga más verdades. No soy el dios de la guerra, no soy nueva ni vieja escuela, pero tengo el síndrome del hip hop entre las venas, voy cabalgando como Don Quijote entre la arena, esperando con Sancho que ladren las perras, no estoy en contra de los que hacen rap cultura, estoy en contra de los que hacen real basura, letra vacía, carente de literatura, que puede podrir generaciones futuras, estructuras, que denigran a las damas, que incitan la violencia y el uso de las armas, van a morir soñando, que son artistas, son la copia de la copia del demonio de la pinta, se juegan la carta y el papel de ser maleantes, y en sus canciones son narcotraficantes la ironía, que cuando los ves en las calles, que son menores y aún andan pañales, vengo a educar MC con la jerga de raíz, para exportar al mundo la cultura del país, en Centroamérica despertó un gigante, reventando los bumbab y pensamientos ignorantes, este es el junte de Nicaragua completa, kamikazis de la nueva y la vieja escuela, guardando el sonido de lápiz y libretas, para que se escuche el ruido en los rincones del planeta, desde el 99 dando el paso seguro, sin saber que yo sería uno de los más duros, grabando con B.A.C. Tapia y el artesano, oye el Ayo, se juntaron los veteranos, estamos en el 19, 20 años ya pasaron y ninguno de ustedes a esta estrella superaron, siendo el primer rapero premiado en Nicaragua, muchos me critican y no han podido darme agua, me subo a la tarima y la gente se vuelve loca, tengo estilos que los ponen como que huelieran coca, admiro y respeto a los que luchan día a día, aquellos viejos que la pedalean todavía, pero hay muchos veteranos que son una porquería, apártense que ahí viene el tren por la vía, mientras hay muchos duros, solo en redes sociales, y a la hora de los shows, son puros comerciales, el expendio, yo soy el que la distribuye, toneladas liricales por tu estéreo se escabullen, ya sacamos, nuevamente de home rock, mandando a los raperos más maletas de nuestra nación, que le duele, duerme en la televisión, tranquilo, ahí le va su bendición, antes de empezar a tirar, tengo que saber a quien voy a tirar, agarro mi llave y me fui a investigar, para llegar al estudio a grabar, reviso por el disco de sus expedientes, reviso la historia, sus antecedentes, me llaman del bar, es uno de mi gente, me muevo insufaktamente, después de media caja me acuerdo del compromiso, que tenía que tirar la nueva escuela y darle piso, entonces ya borracho pienso, es un desafío, si todos esos mages ya graban en Puerto Rico, tienen 15 productores y 9 representantes, y una caponera en la salida del chante, unos viven en Ponce, en Aguadí y Mayagüez, pero tanta marihuana no le sirve en internet, yo soy de los que no justifican la falta de identidad, cambian de nacionalidad con tanta facilidad, como si fueran en el Facebook, cambian las fotos del retrato, por eso es que yo tiro y me sacudo los zapatos, pero por respeto al código de la niñez, la verdura en sus caricias la digo con sencillez, yo no se ni quienes son, saca ritmo uno por uno, lo meto en la licuadora, pero no sale ninguno. J Tapia, yo soy la voz del movimiento, vamos a dejar en claro las cosas como son, son artistas y en la radio yo no escucho su canción, mucho menos entrevistas en la televisión, me hago sesión de fotos y no me las tiro de fachento, ustedes pa' verse bien se tiran fotos y metro centro, su peliculita yo sé que es puro cuento, dicen ser Nicoya y no tienen el acento, esta va para los viejos que se creen ser mejores, no pegaron de cantantes y en las páginas de Facebook, son administradores y son aguchadores, son perros en el Facebook para repartir sermones, señores que pasó, es que ya no hay transparencia, si yo sé que solo apoyan a los de su conveniencia, a huevo quieren la razón de la audiencia, de su lado está el ego, de mi lado la experiencia, de giren el país y también el extranjero, y no ando peleando de que yo soy el primero, hermano, le doy un consejo sano, deje de hablar tanto que esta guerra yo la gano, después de esta masacre estarán pegando el llanto, quien fue quien los mató, el comando azul y blanco, que esperan, que esperan, llegó la vieja escuela, jodiendo la novela a raperos que me celan, para tirarme quieren piratier mi sacapela, y termina respondiendo al cobro, yo de casco yuela, para poder tirarme hay que enguevarse y joderse, por más que traten es mi letra quien los duerce, de todo serio, salen como topo a esconderse, esperando la remesa para grabar y defenderse, vamos a ver si en verdad que son sicarios, con porte de rabioso y cara de sanguinario, son cantantes o matones del barrio, después de esta masacre les salieron ovarios, soy rapeador el que me tire le va mal, choca conmigo y le tendrán que untar con fal, el cuento es que ustedes son criminal, es ficticio, porque a todos ustedes ya les llegó su funeral, yo se que les duele y me envidia porque todos salimos en la tv, que soy vieja escuela no importa que siempre me voy a ver bien, no tengo culpa que siempre me busque el billete de 100, mi nombre ya esta hecho cuidado lo deje el tren, no ando diciendo que yo soy el malo, el jefe de la pandilla, eso lo dicen ustedes en sus temas llenos de fantasía, le hace falta level carebarro todavía, y para su dolor me volví su pesadilla, apenas tiró el león, cachimbo de loco buscando atención, clonando batallas maldito copión, en mi opinión no hay inspiración, el roquito solito le dio sin condón, se vino la peste aguanté la presión, que aquí hay nivel infinito, y a la nueva se le viene el armagedón, chatele de loco en las redes como que tienen pajo el illa, aquí son aguas profundas y se ahogan en la orilla, al que hable de más con lirica letal se le humilla, me han mencionado miles de payasos y no me hacen ni cofquilla, yo soy el huracán que destrozo la maldita escena, el indio con el lapi a domicilio, matar raperos por docenas, atiendan a clases que aquí se le entrena para que no den pena ajena, están muy bien de ego, pero hagan música buena, llegó el que siempre esta duena jugada, si no me conocen no esta en nada, tienen en manada y una apuñalada, le doy su movilleta sepultada, chatele que quieren pegarse a huevo, mencionan mi nombre que mucho me elevo, se callan pendejo que llego, el viejo que a todos los nuevos les baja el ego, ahora tiro lo mío y dirán que estoy obsoleto, y estos chiquillos están engañados, pero uno que dos tienen mi respeto, detecto el resto de gaires prospectos que se creen perfectos y no tienen defectos, carecen de humildad, materia gris y no hay intelecto, todos andan en busca de fama, lo mío si yo en busca de dinero, que es el más peluche me gana, sigo de gira en el país entero, porque este rapero agarró el lapicero, matando bicheros todos guatuceros, nuevos y viejos pa mi están lejos, sigan que quedan como pendejos, sigo invicto, quien me supera, sé que su dolor es cuando se prospera, que son mejor que yo, ni en su cota vida entera. Que la nueva contra la viejo, la vieja contra la nueva, siempre con sus mierdas viejas, los nuevos dándonos hueves, esta es la vieja la nueva, sacándole la ameba, gratis le damos clases, si la materia reprueban, hablando pajas se enviajan, muchos en el beat y encajan, haría este beat raja y los tucos arrojen tu raja, dices tener ventaja, pides pa ti te rebajas, pa grabar pides rebajas, por migajas te le encajan, de plano hermano gano, hasta rapeando en coreano, yo te parto el chintano, hasta rapeando en un chinamo, tapudo el que dice querer es poder, porque sin el poder no basta con querer, todos dicen dejarla caer, pero van a caer cuando quieren correr, sin tener poder ellos quieren hacer, pero para emprender tienen que comprender, que le falta crecer y no pueden correr, le falta mucho camino por recorrer, hablando las cosas claras, aquí nadie nos para con esta lupara, dicen ser nico, ya les quiebro la argolla, me paran la polla y termino en su cara, el man que receta plomo en el lomo, a punta de plomo perece, recibe lo que se merece, en la cuesta del plomo su cuerpo aparece, con su jeta, su jeta en chupeta y se creen poetas, las niñas inquietas se les encaleta, mi teta completa repleta de morbo de otro planeta, saco la libreta completa con letra que nunca se vuelve obsoleta, le tatuo mi sello en el culo usando rayos ultravioleta, somos raper ancestral educando cipotes que están en pañales, disques pegados en redes sociales, que nunca han pisado radios ni canales, carecen de reales, te ofende me vale, me salen vocales hasta por quintales, hipote malcriado hablemos el día que sus logros sean reales, arias, el producer, Mr. Laiana, NB, Jay Tapia, Comando Azul y Blanco, Papucho, B.A.C. Joseph el Artesano, Código 7, Educando, Grupo Nikas, A la escuelita, El legendario Super Saiya, Bienvenido, A la historia, Real, Nosotros construimos el género, Solo el Lion nos desturcó a todos, Higueputas, Jay Tapia, Flow Estudio, Comando Azul y Blanco, Yeah, Hermanos Cruz, Mara puñeta, que es eso loco, tu no sabes lo que estamos haciendo, a mi me vas a hablar como nicaragüenses, que no se vaya agarrando su villa, si no va a la verga, que aquí tenemos super bovillas, grabar a Puerto Rico, vamos de real ahora. Gracias por ver el video.